Hablamos ahora del alcalde del municipio de Los Alcarrizos, precisamente Cristian Encarnación, que junto al ministro de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia Neney Cabrera y los presidentes de las diferentes juntas de vecinos recorrieron las zonas afectadas por la lluvia del viernes, donde hicieron un levantamiento de los daños causados en este municipio. Y el alcalde, que me ha dado cuenta que tenía un control de la situación, de lo que había ocurrido, yo le pregunté inmediatamente cuántas viviendas han sido afectadas. Él me dijo, mira, hacía grandes rasgos entre 300 y 350 viviendas. Yo he hecho un levantamiento por cada una de las intervenciones que ustedes han hecho aquí y más o menos anda en el rango de 300 a 350 viviendas. El nivel de afectación de esa vivienda es variada. Algunas se las llevó completas, muy pocas. Otras, lo que afectó fue a los ajaguares. Y otras vamos a aprovechar y le vamos a arreglar el techo de SIN para que no sigan cayendo y lloviendo adentro. ¡Ese es el municipio! Que se nos proporcionen los materiales y nosotros como ayuntamiento, con la Junta de Vecinos, con la delegación, con la Junta de Vecinos, para resolver eso al menor tiempo posible. El ministro de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Neney Cabrera, dispuso la entrega de raciones alimenticias, así como enseres del hogar, entre otros estufas y colchones para los afectados. Las autoridades realizaron también un recorrido tras sostener una reunión con el presidente Luis Abinader y el mandatario hacía emitir el decreto 638-22, declarando de emergencia para las compras y contrataciones de bienes y servicios por 30 días hábiles.